¿Por qué talón? Lo tocamos. ¿Pues con el abuso? Sí. ¿El abuso? Sí. Ah, ok, pues ya claro, ¿no? Los muestro. ¿Por qué? Porque hemos luchado por él. ¿Y eso tiene nada que ver? Él no puede avanzar. Sí, porque te lo impide. No debe avanzar. Yo sé. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué le haces al Señor? No. Ok. Él tiene algo más, no debe avanzar. A ver, ¿qué tiene? Tiene... No podemos dejar avanzar. Dios lo eligió. Fuimos llamados. Somos muchos. Ok. Ok. Muchos. Es da uno vendrá otro. Ok. ¿Tú el jefe ahí? No. ¿Tiene un jefe ahí? Sí. ¿Cómo se llama el jefe? Sí. ¿Cómo se llama el jefe? Destrucción. ¿O destrucción? No. 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 ¿Puedes sustentar el trono de Jehová como verdad? Sí. Es lujuria. ¿Cuánto entraste? ¿Cuánto entraste? Es de antes que él supiera. ¿Antes de qué? Antes de que él supiera. ¿Y cuándo es eso? En su familia. ¿O generacional? Sí. Tremendo, ¿no? Sí. ¿Usted es tú el jefe ahí? Sí. ¿Cuántos demonios tienes tú en tu reino? ¿Cuántos demonios? En inglés. ¿Cuántos? ¿La parte de demonios en él? ¿Dónde tú tienes más demonios tuyos? ¿Dónde más? ¿Tú has recabado demonios tuyos, no? ¿Has dividido demonios? ¿Has colocado demonios aparte a toda gente aquí en la iglesia? ¿No entiende la pregunta? Sí. La pregunta es esta. ¿Tú eres demonios de lujuria, correcto? Sí. ¿Tienes miles de demonios en este hombre? Sí. ¿Dónde tienes tú demonios más colocados? En amigos aquí en la iglesia, aquí en miliares, que son tuyos y para poder controlar bien a este hombre? Sí. ¿Tienes más demonios en otro reino? ¿En otra parte de esta persona? ¿No entiende? Sí. ¿Tienes solo demonios más en él? Sí. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de jugar a pisar la verdad? ¿Que solo tienes demonios más en él? Sí. ¿Sí? ¿Tú sabes la palabra de Dios? Sí. ¿Tú sabes la palabra de Dios? Muy bien. ¿Ya se fueron todos los lujurias? No. ¿Cuántos quedan? ¿Todo eso, ok? Todo lo que están bajo el reino de lujuria, el hombre es para siempre, en nombre de Jesús. ¿Para siempre, ok? ¿Sabe esto para entrar al hijo enseguida? ¿Todos, ok? ¿Nunca dudan en este hijo de Dios? Si se han dañado algo, lo arreglan, se lo llevan enseguida. La enfermedad, lo que hayas, se lo llevan en cierto hombre. Lo que hayan arreglado, dañado ustedes, en nombre de Jesús. ¿No? 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 No hay que darle libre ahí. Tú te quedas, lo juro, cuando salgan todos, ahí están enciertos, ¿eh? Cuando salgan todos, ahí están enciertos, ¿eh? Cuando salgan todos, ahí están enciertos, el hombre que es así. Está debilita. ¿Ok? Tú te quedas de último ahí, ¿qué? ¿Todo se van, o qué? Pero rápido. Tengo que hacer mucha cosa aquí. ¿Qué? ¿No puedes soltar entre los jugadores que se fueron todos? Sí. ¿Estás tú solo ahí? Sí. ¿Li madre, ¿no es ahí? ¿Estás tú? No, estoy solo. ¿No puedes soltar? ¿No puedes soltar entre los jugadores que dicen la verdad? Sí, estoy solo. Ok, recuerdo todo lo que te va a dar para siempre, ¿ok? Para dentro de ahí, no te va a seguir. Nunca me aburre de este hijo de Dios, fuera ahí para siempre, no me olvides eso. Me quedas libre. Fuera ahí. Me quedas libre, ya. Me quedas libre, ya. Me quedas libre, ya. De Cristo, eso de Cristo califica a ser libre de Dios. Me quedas libre, ya se maldizó a Nima en el final de todos. Por ahí, para siempre. Para siempre, no me olvides eso. Me quedas libre, ya. Fuera. Fuera. A ver. Es hijo de Dios. Así como está negro, tienes mucha gente, pero todo foods porque dan libertad, Director. Te estoy libre. Sí. Ahoramans difícil, mucho más. eres libre hermano eres libre eres libre repito, soy de Jesucristo eres libre eres libre sale todo de ahí sale todo solo Jesús es suficiente es suficiente es suficiente sabroso hermano